La verdad. La verdad es que hay tantas verdades como personas en el mundo. La verdad para un niño es lo que le dicen los grandes. La verdad para un joven se le dicta el corazón. La verdad de un músico está en sus canciones. Y la verdad para un político varía según la encuesta. La verdad de una mujer se demora nueve meses. La verdad para una víctima es que sufre más que nadie. La verdad del delincuente es que la maldad le sirve. Y la verdad para un escéptico es difícil de creer. La verdad de un psicólogo es que estamos todos locos. La verdad para un ingenuo está en todas partes. La verdad de un dictador es su propia verdad. Y la verdad para los pobres es que no alcanza para el pan. La verdad para mi padre era que todo era una mentira. La verdad de un abogado la tendrá que demostrar. La verdad de un egoísta es que nada se regala. La verdad para un surfista es que solo existe el mar. La verdad para el honesto es decir siempre... La verdad para los viejos es que queda poco tiempo. Y la verdad para un científico es que el tiempo es relativo. La verdad para un sueño es hacerse realidad. Y la verdad para nosotros es que tienes derecho a ver. Porque verdad comienza con ver.